¿Qué es Neuron Biofarmac? Neuron Biofarmac se dedica al descubrimiento y desarrollo de fármacos para prevenir la enfermedad del tema. Comprobamos que el diagnóstico de la enfermedad se hace tardíamente, es decir, cuando ya se ha producido el daño. Entonces, nuestro objetivo en la investigación fue buscar los primeros momentos del inicio del proceso neurodegenerativo. Los resultados en Neuron son compuestos que previenen la neurodegeneración. Cuando nosotros comenzamos nuestra investigación, lo que se sabía era que las personas que habían estado en tratamiento porque tenían hipercolesterolemia, tenían menos riesgo de desarrollar la enfermedad. Esto podría ser debido a dos cosas. Una, que el colesterol fuese nocivo para el desarrollo de la enfermedad. Y otro, que los propios fármacos pudiesen actuar como neuroprotestores. Este fue el caso. Algunos de ellos, las estatinas son este tipo de fármacos, son neuroprotectoras. La introducción del PSEBRA permite conocer de manera muy rápida y muy inmediata si es nocivo o no es nocivo el fármaco. Todos los empleados están muy cualificados. Son doctores, hay técnicos a nivel de licenciado o de técnico de formación profesional. Todos bien especializados. Se constituyó la sociedad y justo desde ese mismo momento, hicimos parte de la Agencia IDEA de nuestro proyecto. La ayuda de la Agencia IDEA tiene características de fundacional. Por una parte, eran los fondos propios de los accionistas y por otra parte, la ayuda de la Agencia IDEA, las que permitieron iniciar el proyecto. Estamos plenamente convencidos de que tenemos la metodología y el know-how necesario. Lo único que necesitamos es tiempo. Con tiempo nos van a permitir encontrar fármacos efectivos para evitar que se muera la neurona. Agencia IDEA Agencia IDEA Agencia IDEA Agencia IDEA A 추